El marco de su cerebro y generar un nuevo nutriente para que las raíces de la feira tomen lo que realmente necesitan y lleguen hacia aquí. De aquí para arriba son dos, trece niveles y de aquí para abajo son nueve niveles. Escuchen el movimiento del árbol. Y empiezas a soltarla. Y empiezas a soltarla. Memorias de sabiduría, de paz, de sanación, de creatividad, de fuerza. Imagina el sol. Entregándote con la de serrita. Ahora cierra los ojos y lleva tu salida hacia tu corazón. Abriendo la fuerza de la luz para nuestra propia vida y para la vida de todos aquellos que nos rodean. Amén. 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 Amén.